¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Mónica Borja, voy a prepararles el día de hoy una receta súper fácil, fresca, alegre, para estos maravillosos días de encierro. Vamos a hacer un maravilloso ceviche de palmito. Estos más o menos son los ingredientes que yo sugiero, pero obviamente ustedes tienen que chequearlo, que tengan en la alacena y podemos hacer ciertas sustituciones de ciertas cosas que no tengamos hoy por hoy. Vamos a usar una lata de palmitos que ya vienen pre-seleccionados y vienen cortaditos en pedacitos. Y la idea es, obviamente, coger el palmito, escurrirlo un poquito, y le agregando los ingredientes. Y ahí mi idea es aumentarle un poco de limón. Aumentarle chochos. Tomate. Pimiento rojo. Me gusta mucho el pimiento rojo, no me encantan los otros pimientos, me gusta el rojo y el amarillo, que me parece que tienen más dulzor que los otros. Algo en cebolla. Todo depende cómo les guste y qué corte les guste. A mí me gusta el corte pluma. Voy a decorar con albahaca. Creo que eso le va a dar un toque súper especial al ceviche. Básicamente, lo voy a sazonar con pimienta. Con un poquito de sal. Y un detalle de aceite. El aceite que ustedes prefieren. A mí me gusta mucho el aceite de oliva, porque me parece que resalta más el sabor de la comida. Básicamente, lo vamos a mezclar entre todos los ingredientes. Le voy a dar un toque ácido, alegre, lleno de vida, que es la toronja. Con la que le voy a combinar. Que yo creo que le puede quedar excelente. Y eso sería la mezcla de colores, de sabores. Y el toque ácido, un toque amargo, un toque dulce. Y lleno de vida, fácil. Para poderlo hacer en nuestras casas. Mi idea es aumentarle un detalle de albahaca. Que yo creo que puede quedar súper bien. Y esta sería la idea del plato. Y si quieren, le podemos aumentar aguacate o mango. O podemos sustituir la albahaca si no tenemos por cilantro o por perejil. Espero que les guste. Disfrútenlo y que lo hagan. Un abrazo.